... ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes. Uno de cada 150 niños padece autismo, un trastorno en el que hay que seguir avanzando, como así reclamaban ayer las asociaciones en el Día Mundial de Concienciación del Autismo. Un equipo de siete días ha estado con algunos afectados que apenas si sabían lo que era cuando se lo diagnosticaron. Hoy, gracias a su empeño, han superado muchos obstáculos y los que quedan. Se lo mostraremos, como también la polémica presa de Urueña, ya terminada después de tres décadas de enfrentamiento, su puesta en marcha está cada vez más cerca. Miraremos, además, a Portugal. Siete días viaja a algunas de las empresas castellano y leonesas que se lanzaron al mercado luso y que ven ahora con preocupación la situación del país para arrancar el conflicto que vive Siria, Yemen y Costa de Marfil. Oleada y estallido de cambio que tiene en cada zona, un detonante diferente. Primero fueron Turquía y Egipto. El éxito de las revueltas en estos países ha prendido la mecha en otros estados de la península arábiga. Sus ciudadanos, descontentos con unos gobiernos que oprimen sus derechos y libertades, claman cambios que sus dirigentes se niegan a aceptar. En Siria y Yemen, sus gobernantes se aferran al poder, una coincidencia que también encontramos, por otros motivos, en naciones como Costa de Marfil. La ola de fervor revolucionario que ha derrocado a los líderes de Egipto y Túnez también ha llegado hasta Siria. Las revueltas se iniciaron tímidamente en febrero, aunque no fue hasta mediados de marzo cuando comenzaron a cuajar entre la población. El pueblo sirio reclama más libertades, el fin de la corrupción y la escarcelación de los presos políticos. El presidente el Assad se enfrenta al mayor desafío en sus 11 años de gobierno. Heredó el mando a la muerte de su padre, Jafet el Assad, que dirigió con mano dura los destinos de los sirios durante tres décadas. Cuando Bashar alcanzó la presidencia, se depositaron en él muchas esperanzas de una apertura democrática que no llegó a producirse. La ciudad de Deirah, en el sur de Siria, se ha convertido en el escenario de los enfrentamientos entre los manifestantes, contrarios al gobierno, y las fuerzas de seguridad. Las protestas pronto se extienden a otras ciudades del país, incluida Damasco, la capital. El Assad promete reformas, pero al mismo tiempo reprime con dureza la revuelta. Hasta los hospitales comienzan a llegar los primeros heridos y los muertos aumentan día a día. Pero desde el gabinete del presidente niegan cualquier tipo de responsabilidad y atribuyen la violencia a grupos armados que se hacen pasar por soldados del ejército. Repudiamos la represión que se está produciendo en Siria y hacemos un llamamiento para que se respeten los derechos de sus ciudadanos, para que la gente pueda protestar pacíficamente, para trabajar por las reformas políticas y económicas que redundarán en beneficio del pueblo sirio. El Consejo ha observado con grave preocupación e inquietud la represión contra los manifestantes que la Unión Europea condena, expresa y taxativamente. El presidente sirio ha preferido hacer oídos sordos a las advertencias. En su primer discurso público, tras el estallido de las protestas y ante un parlamento con diputados de un único partido, el suyo, menciona la existencia de una conspiración desde el exterior. Está claro que Siria se enfrenta ahora a una gran conspiración que está vinculada a países cercanos y lejanos y que tiene algunos enlaces internos. Había instrucciones de no dañar a ningún ciudadano sirio, pero cuando el diálogo se lleva a cabo en las calles, en lugar de las instituciones jurídicas, se genera el caos, domina el punto de vista equivocado y puede haber derramamiento de sangre. De lo que no habla Al-Assad es de las anunciadas reformas y ninguna alusión al levantamiento del estado de emergencia impuesto desde 1963. Solo el tiempo dirá si la dimisión en pleno del Ejecutivo y la formación de un nuevo gobierno son capaces de saciar las demandas de las revueltas o si, por el contrario, son solo un alto en el camino hacia el cambio. 32 años lleva Abdullah Saleh en la presidencia de Yemen. Pero las protestas de las últimas semanas han hecho tambalear su gobierno. Asediado por las revueltas, no le ha quedado más remedio que anunciar el fin de su mandato, aunque Saleh se niega a dimitir de forma inmediata. Estamos listos para dejar el poder, para dejarlo en buenas manos elegidas por el pueblo. Los ciudadanos son los responsables de escoger a sus dirigentes, no a través de protestas y caos, no matando a los inocentes con balas. Conciliador y desafiante a un tiempo, al estilo de otros mandatarios y a derrocados como el presidente egipcio, Hosni Mubarak, Abdullah Saleh pretende marcar los tiempos elaborando una nueva constitución y adelantando las elecciones. Pero el levantamiento no parece dispuesto ni a esperar ni a ceder. Sobre todo después de contar con el apoyo de miembros del propio gobierno y del ejército, encabezados por su número 2, el general Ali Mohsen. Lo que les hace desertar es el derramamiento de sangre en la plaza de la Universidad Bastión de los Opositores, donde 52 personas mueren tiroteadas por francotiradores leales al régimen. No vamos a salir de aquí, nosotros queremos que se vayan. Necesitamos un cambio, un cambio para mejor. Necesitamos reformas que podamos notar en nuestra realidad. Al principio le pedíamos que nos dejara vivir nuestra vida y buscar nuestro futuro. Ahora pedimos que se siente ante un tribunal. Es imposible que no le juzguen. Si Dios quiere, no estará mucho tiempo. Nos quedamos aquí hasta que se vaya. La división en el pueblo yemení es visible en Sana, la capital. La ciudad se reparte por zonas. Detractores y partidarios han levantado sus propios campamentos y unos y otros han tomado las calles. Pido a Dios que tenga piedad, que mantenga a Salé y preserve la sangre de los musulmanes. No queremos que ellos arruinen el país. Quiero seguridad y paz. Quiero una nación. No queremos fabricantes de problemas. Los acontecimientos se ven con preocupación en dos de los principales aliados de Yemen. Estados Unidos y Arabia Saudí temen que Al-Qaeda pueda aprovechar una transición desordenada para trincherarse en el país más pobre de la península arábiga. Damos un salto y viajamos hasta Costa de Marfil. La presidencia se la disputa en el vencedor de las elecciones, Alassane Ouattara, y el anterior gobernante, Lauren Bagbo, que se resiste a dejar el cargo alegando que hubo manipulación. Una pugna que ha colocado al país al borde de la guerra civil. Desde que se celebraran los comicios en noviembre de 2010, miles de personas han tenido que marchar de sus hogares huyendo de los combates, sobre todo en la principal ciudad del país. Este desplazamiento masivo en Avillán y en otras partes del país está alimentado por el temor a una guerra total. Hay preocupación porque en Avillán miles de jóvenes han respondido al llamamiento a filas de las fuerzas leales a Bagbo. Muchos deciden exiliarse a Liberia. Esperamos que puedan encontrar una solución, que puedan hablar y lleguen a un acuerdo. Es la gente la que más tiene que perder. Nosotros somos los que sufrimos, nosotros somos los que recibimos los disparos. Los enfrentamientos entre los secuaces de los dos líderes han ocasionado más de 400 muertes violentas. Los intentos de diálogo con el mandatario saliente no han dado sus frutos. Algunos países como Francia y Nigeria han pedido a la ONU que adopte sanciones personales contra Bagbo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya impuso en su día restricciones económicas y armamentísticas, pero estas medidas no han servido de mucho. Los ojos del mundo están en Costa de Marfil. Las elecciones del año pasado fueron libres y justas y el presidente Alassane Uttara es el líder democráticamente elegido de la nación. Todo esto ha ocasionado una crisis no solo política, también humanitaria. La violencia ha llenado las calles y los peor parados han sido los propios marfileños. La crisis económica en Portugal ha dado lugar a un cisma político que ha comenzado con la dimisión del primer ministro y que finalmente ha supuesto la convocatoria de elecciones generales para el próximo 5 de junio. Un equipo de Castilla y León Televisión ha visitado esta semana a algunos empresarios castellanos y leoneses en el país vecino. Más que un socio fronterizo, Portugal es como un hermano para nuestra comunidad, ya que es el segundo país al que más exportamos nuestros productos. El fado transmite la tristeza, los desamores, pero también la esperanza de salir de los problemas. Está todo muy parado, la gente está muy desmotivada. Estamos pasando una mala racha ahora, a ver vamos cómo esto va a quedar. Esperanza que se palpa también entre los empresarios de nuestra comunidad que un día cruzaron la raya, buscando ampliar los horizontes de su negocio. Ahora la crisis económica y política en el país vecino echan un pulso a sus sueños, con unos nubarrones que ondean de fondo en el país vecino. Para Castilla y León, la relación con Portugal no solo es compartir más de 300 kilómetros de frontera. Va más allá. El país luso es uno de los hermanos de la comunidad. Después de Francia, Portugal es el segundo país donde más exportamos. El año pasado fueron más de mil millones de euros, el doble de lo que importamos. Por sectores, la agroalimentación, la automoción y los metales encabezan nuestros productos más demandados al otro lado de la raya. Por provincias, Burgos y Valladolid reúnen el mayor número de exportaciones. Estos son datos más que contundentes para no mirar de reojo a la economía lusa, sino para mirar de frente, cara a cara, porque empresas de la región como Indal, Everest y el Grupo Antolín, entre otras, se juegan mucho. Quizá por eso, autoridades y los propios empresarios portugueses intentan disipar los fantasmas de esta brutal crisis. Los bancos portugueses no tienen problemas de solvabilidad. Tienen una situación muy fuerte, pero están emprestando mucho dinero al gobierno y por eso no les queda mucho dinero para emprestar a la industria. Por eso la resolución de este problema de la crisis política es importante para normalizar el financiamiento externo del país. Muy cerca de Oporto, el corazón económico de Portugal, en la ciudad de Amarante, una empresa castellano y leonesa del sector de las energías renovables, Mercapisa decidió hace dos años localizar allí parte de su producción. 44.000 metros cuadrados de instalaciones y 170 empleados. Nuestras cámaras retratan el buen ambiente entre sus trabajadores y la empresa. De estas naves salen los soportes para las placas solares que más tarde se instalan en varios países de Europa. La idea de invertir en Portugal nació por la facilidad que tienen las familias a este lado de la frontera para instalar paneles solares en sus propias viviendas por medio de subvenciones. Sin embargo, la virulenta crisis les ha obligado a buscar nuevas fórmulas de negocio de cara a sus clientes. Estamos intentando hacer nuevas cosas, hacer algunas modificaciones para que sea más fácil para nosotros y continuarmos en el mercado. En este caso, modificar los pagos de los clientes, hacer otro acierto con los proveedores. Estamos intentando que enviar, pero de moda que sea para facilitar la vida en este geral para todos, para clientes y proveedores. También son muchos los portugueses que aseguran que les ha pillado por sorpresa el cisma político abierto esta misma semana tras la dimisión del primer ministro Sócrates y la convocatoria de elecciones. Una piedra, dicen, en el camino de la recuperación. Ahora vamos a nuevas elecciones. Va a ser un periodo de reflexión, pero también, en el fondo, en que para mí, en mi opinión, va a complicar aún más el país. Durante estos meses, el país va a andar un poco parado, no va a desenvolver, lo que va a ser mal para las empresas de aquí, del nuestro país. Otro caso es el de Cesario. Este joven zamorano no se amilana con la actual situación del país. Aquí ha plantado los cimientos de lo que quiere convertir en una franquicia. El origen de todo, esta tienda de embutidos españoles. En Mogadouro, muy cerca de la frontera con Zamora, aquí da empleo a 10 personas del municipio. Es joven, emprendedor, pero también realista. La verdad es que lo hemos notado. Nosotros hemos notado bastante las ventas, porque la gente ha cogido bastante miedo aquí en Portugal, pero debido a la zona donde yo estoy, que es todo gente mayor, pues la crisis se nota menos que en otros sitios donde hay gente más joven, o pues el aeroporto, Amarante. A sus 27 años afronta el reto de frente, pero sabe que para un pequeño empresario como él, el esfuerzo va a ser doble. Aún así, no le pone fronteras a su negocio. Ahora cada 15 días viajo a Austria y a Alemania en busca de nuevos mercados y nuevos nichos de negocio. Y hay que ir a los sitios donde ahora mismo ya han salido de la crisis y no donde la verdad está en el peor momento, como es España y como es Portugal. Son solo dos empresas de las muchas que tienen intereses en el país vecino. Sus sueños de seguir adelante en territorio luso no se desvanecen, ni siquiera escuchando lo amargo del fado que cantan estos días los noticiarios de Medio Mundo, porque saben que aquí, en este país, estas gentes saben sobreponerse a todo. Pedra, donde dizer, lembra pedra, lembra papa, a ciudad onde borré ...ya es un ponte en un mapa. Precisamente la siguiente historia tiene lugar muy cerca de Portugal. Cada provincia tiene su particular obra del escorial. En Salamanca no es una catedral ni un puente, es una presa, la dirueña, de la que se empezó a hablar ya en 1980. Situada en el suroeste de la provincia de Cherra, se espera que esté operativa al 100% este verano. El embalse, como tal, ya está terminado. Lo que resta es la infraestructura que lo acompaña y que hará la vida más fácil a cientos de ciudadanos que viven en los pueblos de la zona y terminará con las inundaciones inesperadas. La presa de Irueña, a día de hoy, presenta este aspecto, lista para funcionar al 100%. Ahora se están llevando a cabo las habituales pruebas de llenado, pero no podrá alcanzar su máximo, los 110 millones de metros cúbicos, hasta que este viaducto esté operativo y por él circulen los vehículos que ahora transitan por este viejo puente. Algo que sucederá en verano, momento en el que la presa operará a pleno rendimiento, con el fin de laminar avenidas, porque otros usos, como el de Central Eléctrica, si es que se opta por él, quedan para el futuro. Una presa no se levanta de un día para otro y cuando en su proceso aparecen factores externos, su construcción se puede hacer eterna. La de Irueña no solo ha tenido que salvar las dificultades técnicas y físicas, también las legales, ya que desde que se proyectó, ha sido objeto de varias demandas por parte de grupos ecologistas que paralizaron la obra. La Audiencia Nacional ya dio el visto bueno definitivo al no encontrar indicios de poblaciones del INSEE o Bosque Galería, en lo que se excusaban los colectivos ecologistas. Desde entonces, el trabajo no ha cesado hasta llegar al momento actual. La obra está en lo que es la presa terminada totalmente, se están terminando los cambios de carretera que ha habido que hacer para modificar las existentes, las que van a quedar inundadas, y se está empezando ya con el plan de llenado. El objetivo es contener el caudal del río Águeda, que tantos problemas ha creado años atrás en las poblaciones que riega, como por ejemplo en Ciudad Rodrigo. Pero hay más. Va a servir para regular las avenidas del río Águeda, aguas arriba de Ciudad Rodrigo y aguas arriba de la presa del Águeda, que es una presa muy pequeña, que hay más abajo. Va a servir para mejorar los abastecimientos de las poblaciones de la zona. Va a servir para consumos lúdicos, aguas arriba, y en definitiva, y podrá tener una central eléctrica si se pone cuando sea. No está diseñada de momento esa central eléctrica, pero podrá tenerla también para producir energía eléctrica. Precisamente el aprovechamiento eléctrico es una de las funciones que podría cumplir la presa. No se contempla para ahora, pero en caso de requerirlo está preparada para ello, gracias a esta salida de agua, de la que se obtendría la energía. Eso sería interesante, porque como no hay contaminación alguna en las centrales hidroeléctricas, pues el tener una central hidroeléctrica de pie de presa que tampoco deja ningún tramo del cauce sin agua, pues sería el ideal. El agua pasaría por las turbinas, produciría energía y seguiría limpia aguas abajo. Para construir el embalse se han tenido que expropiar terrenos a los ayuntamientos, que a cambio han sido compensados, de una u otra forma. A nosotros la presa en sí no nos va a dar gran beneficio, todo lo contrario. A nosotros nos ha quitado terrenos, aunque no se nos hayan abonado, yo creo que nunca es suficiente, evidentemente, porque los prejuicios nunca te los pagan. Es decir, si nosotros lo que tenemos aquí son ganaderos, básicamente, y que es lo que mantiene el pueblo, si este pueblo se mantiene y no baja, básicamente es por la cuota de ganaderos que hay porque es muy alta y porque es lo que mantiene un poco a la gente. A nosotros esos terrenos no servían para eso, ya no nos van a volver a servir. Entonces te quiero decir que la gran mejora va a ser la comunicación, mejor comunicación con los pueblos aledaños. Ventajas todas, ventajas todas. Te explico, medios de comunicación, todas las zábatas, gente que viene de Portugal por Fuente de Don Lloro, en vez de venir a Ciudad Rodrigo a dar la vuelta, pues van a atravesar a derecho y se van a meter en Robleda, en la carretera de Cáceres, pues en diez minutos, precisamente. Piscinas, comunicaciones, depuradoras que ya operan y otros proyectos de futuro que rondan la cabeza de algún alcalde. Todo lo que sea agua es riqueza, va a tener su ventaja porque se puede montar un club náutico. Todas las obras estas grandes, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que darle el 1% al Ministerio de Cultura. Y luego el Ministerio de Cultura lo puede invertir, pues en un ejemplo, en Guadalajara, en Barcelona, en Murcia. En este caso, el Ayuntamiento de Fuente de Guinaldo ha aprobado en un pleno por unanimidad. Se le ha solicitado ya al Ministerio de Cultura el 1% que quede invertido en Fuente de Guinaldo. Y descubrir el Castro de Irueña, que es una ciudad que está por descubrir. ¿Y qué falta para rematar la faena? Que toda la infraestructura que rodea el embalse esté lista. A las carreteras y al viaducto les falta el firme. Lo único que falta, como hemos estado viendo, ha sido el puente. El tema, vamos, el puente, los accesos al puente que estarán listos en junio. Y a partir de ese momento se podrá hacer el llenado completamente, de todas las maneras, el primer llenado ya se ha iniciado, la prueba evidente, es el agua que ahí se está viendo. Lo que pasa es que en el primer llenado hay que llevarlo por escalones y fijar las cotas para ver el comportamiento de la estructura. Ese puente que en realidad queda inundado, el que se destruya o no se destruya o se vuele, como se ha dicho, bueno, pues ya veremos a ver. Pero cualquier cosa se puede hacer, una cosa o la otra, pero da lo mismo. Quiero decir, si queda inundado queda inundado y tampoco pasa nada. Hay muchos puentes inundados por los embalses en España. Eso sí, a pesar de que no trabaje al 100%, que la presa está funcionando, ya se agradece en determinados municipios, antes muy afectados, como por ejemplo en Ciudad Rodrigo. Escenas como estas eran habituales cada vez que crecía el río. Donde más se nota es en el barrio del puente de Ciudad Rodrigo, que siempre lo pasaban mal cuando había avenidas en el río Águeda. Ahora pues parece que duermen más tranquilos por lo que cuentan. Verano de 2011 es una fecha cercana ahora, pero casi impensable cuando se empezó a planificar allá por los 80. Pero no todos son inconvenientes, también hay ventajas, por ejemplo, que ahora será una de las presas más modernas de la Cuenca del Duero, con galerías visitables y accesos internos para vehículos, lo que facilita el trabajo y el recambio de conductos en caso de avería. Irueña verá luz al final del túnel, del que algunos pensaban que no iba a salir. Este sábado 2 de abril se celebró el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, un trastorno que afecta al sistema central y que se manifiesta a través de la conducta con retrasos del lenguaje y problemas para la comunicación. Con un caso por cada 150 niños es mucho más frecuente de lo que pensamos. La tarea pendiente ahora es conocer en qué consiste para lograr combinando la investigación y las actividades de sensibilización tanto a la protección de niños y adultos como su inclusión en la sociedad. De cada 150 niños europeos en edad escolar, uno podría presentar un trastorno del espectro del autismo, una alteración del sistema central que afecta a la socialización y a la comunicación de personas como David o Tirso. Yo soy David Coñente y yo no soy una persona con autismo y no pasa nada. Me peticiono como como el gran David y ya y ya y ya se me llaman. Este es mi hermano Tirso. Tirso es bueno, cariñoso. Yo soy buena persona y mira, yo soy así. Juega mucho y le gustan los coches. Siempre he sido de Madrid, siempre he sido de Madrid, siempre. Este es un puñico de Madrid, un cojito de Madrid. Dame un beso como siempre lo haces. Cada mañana David acude a su puesto de trabajo, el kiosco de prensa de la calle Añastro. Saluda a todos los vecinos y a los clientes de quienes conocen nombre, fecha de cumpleaños y por supuesto la prensa que leen. Pero hasta llegar hasta aquí ha sido un largo camino que comenzó cuando él era un bebé. Eran los años 70 y la palabra autismo todavía era una gran desconocida. Eran cosas raras y yo le pregunté al pediatra y me dijo no, no tiene nada señora, el niño está perfecto. David no supo que sufría autismo hasta los 9 años y para ello tuvo que viajar desde Inglaterra hasta Estados Unidos. Han pasado 40 años y aún hoy el diagnóstico sigue siendo una tortura para la mayoría de las familias. Tirso contaba con dos años cuando sus padres advirtieron algunos síntomas que en primer lugar achacaron a un problema en el oído. Descartada la sordera, la sospecha se trasladó al cerebro. De neurólogo en neurólogo buscando qué le sucede al niño y obtenemos diferentes valoraciones criterios y diagnósticos. Un autista tarda al menos entre 3 y 5 años en ser diagnosticado probablemente por lo que he dicho antes. Es verdad que cada vez utilizamos checklists o ítems de desarrollo para intentar diagnosticar el autismo por debajo de los 18 meses y eso hay veces cuando el patrón es muy grave es bastante más fácil diagnosticarlo. El problema es el que está en la situación frontera. Una de las dificultades en el diagnóstico del trastorno del espectro autista DEA es la incertidumbre que existe sobre sus causas y sobre su localización. El autismo se identifica evaluando la conducta. La detección del autismo es una detección que requiere una sistemática de trabajo y por eso hacemos estos programas de detección para dar instrumentos a los pediatras para que no se les escape ninguno. La Universidad de Salamanca junto con la del País Vasco y el Departamento de Enfermedades Raras del Instituto Carlos III trabajan en el desarrollo de programas para establecer criterios para detectar el autismo en épocas tempranas de la vida. Hoy por hoy estas tres entidades son el núcleo del grupo de estudio de los trastornos del espectro autista creado en 2002 para impulsar el conocimiento sobre la realidad de ese trastorno en España. La USAL se ha convertido en referencia nacional en experiencias con alumnos con síndrome de Asperger una de las variantes del espectro y continúa trabajando en los programas de detección precoz. Van por más de 9.000 casos y se va a ampliar a otras provincias se estaba haciendo en Salamanca y Zamora ahora se va a ampliar a Valladolid. Aunque no hay dos personas con autismo iguales el trastorno afecta a las capacidades de comunicación y socialización de las personas que lo sufren. Pensamos que existe una enfermedad que se llama un autismo y que los demás son variantes de ese mismo autismo modificadas por las capacidades cognitivas del paciente que lo sufre. El retraso total o parcial del lenguaje el hablado y el corporal con alteraciones en el contacto visual o la expresión facial la incapacidad para expresar o percibir emociones y patrones de conducta estereotipados o repetitivos son algunas de las características de este trastorno. Acciones como ir al médico o viajar pueden ser retos para la familia. Un viaje en avión y unas vacaciones en un resort es el marco en el que el dibujante Félix Fernández de Castro nos cuenta la relación con su hija desde una perspectiva positiva apostando por la integración en el documental nominado a los premios Goya María y yo. María me va diciendo nombres y yo voy dibujando a veces no sé si es hombre o mujer pero ahí van. El autismo no tiene cura pero mediante una atención temprana este tipo de conductas se pueden corregir. Saca la basura que vea luego el perro hace mi cama recoge la mesa pone la mesa tiene que cuidar a la gente las conozco. Tiene memorizados como unos 300 o 400 fechas de nacimiento de clientes viene la gente a comprar y felicidades pero David y a lo mejor se lo ha dicho hace 4 o 5 meses. Se siente útil y al sentirse útil y su tiempo ocupado pues le hace feliz. Va a ser dependiente nuestro toda la vida pero bueno. El tratamiento precoz es fundamental el tratamiento muchas veces pues no sé si multidisciplinar pero de alguna manera que haya una implicación y un conocimiento por parte de las familias saber ante qué se enfrentan y qué cosas son reales y bueno podemos ir a por ellas y cuáles no y bueno pues luego el mundo de la educación yo creo que es el gran tratamiento del paciente con este perfil En el colegio la verdad entre comillas nos han salvado la vida o nos han ayudado a encontrar el camino Con la orientación del centro de atención especial Tirso ha aprendido a comunicarse mediante pictogramas dibujos sencillos que sus padres utilizan para indicar las acciones que van a tener lugar durante el día Ahora no se tarda nada en decirle vamos a ir al colegio antes podía tardar una hora Las asociaciones son el tercer pilar en el desarrollo de las personas con trastorno del espectro autista En 1976 María Isabel Bayonas creó la Asociación de Padres de Personas con Autismo la primera delegación de una de las dos confederaciones de padres españolas Hoy entre otras también preside la Organización Mundial del Autismo Ofrecen a las familias servicios de respiro talleres ocupacionales asesoramiento y centros asistenciales para adultos para dar respuesta a aquellas familias preocupadas por el futuro de sus hijos cuando estos ya no puedan atenderles Entre sus proyectos a corto plazo la Ciudad del Autismo Son 24.000 metros de terreno que hemos comprado y que ahí es donde quiero hacer todo todo lo que las personas autistas necesitan desde que nacen hasta que mueren A pesar de los avances en la investigación la gran incógnita sigue siendo el origen del trastorno El objetivo es lograr un tratamiento en ello trabaja la Unión Europea junto a la industria farmacológica Yo creo que al final se van a encontrar tratamientos por una vía o por otra porque los tratamientos no solamente dependen de que uno sepa cuál es la causa hay veces que los tratamientos funcionan y no sabemos por qué funcionan El gran reto de la sociedad y de las familias es aceptar a las personas con TEA tal y como son juego con él o sea es que me lo da todo Seríamos peores personas Nos hace especiales a todos Son personas maravillosas que son personas muy sensibles y que deben de ser comprendidas queridas y respetadas ¡Suscríbete al canal!